Tú estás tirando y mencionando nombres porque tú estás atrás, Montró, tú la vas a marcar, que yo te dije si me pongo pa' ti te voy a zumbar, Montró, tú la vas a marcar, ese guille que busque a tu nunca se ordenar, Montró, oye, tú la vas a marcar, la vas a marcar, la vas a marcar, te dirás que la vas a marcar. Es que tú, no lo sé, la vas a marcar, tú estás tirando y mencionando nombres porque tú estás atrás, Montró, tú la vas a marcar, que yo te dije si me pongo pa' ti te voy a zumbar, Montró, tú la vas a marcar, ese guille que busque a tu nunca se ordenar, Montró, oye, tú la vas a marcar, la vas a marcar, la vas a marcar, te dirás que la vas a marcar. Es que tú, no lo sé, la vas a marcar.